Hola, estimado estudiante, ojalá que se encuentren bien. En la clase de hoy corresponde desde el periodo de la conformación del Estado-Nación en Chile y hasta vamos a ver la primera parte del periodo conservador. Eso es lo que hoy vale, eso es lo que corresponde a esta clase. Y vamos a ver la importancia, el impacto, el análisis que tiene de esta influencia en Chile porque el primer sistema republicano que se establece en Chile, entre comillas, es un sistema conservador. Y qué es lo que, qué impacto tiene dentro de la historia. Ese es, entre comillas, el objetivo. Pero antes de eso pasamos por una seguidilla a una serie de procesos muy parciales, ¿ya? Acá dice, ajusta las distintas visiones políticas. Acá nunca hubo partidos políticos al comienzo. De hecho, lo que se crea como partido político como tal fue a mediados del siglo XX. 1930, 1920, 1930 y en adelante. Pero aquí en este periodo, no. Entonces aquí la situación, se trata de restablecer una economía, se trata de identificarse una identidad propia. Y obviamente, como todo, es defender un territorio, porque todavía estaba como medio inconcluso. Aquí dice, la formación y la consolidación de la República de Chile. Fue un largo proceso en el que confluyeron variados esfuerzos y visiones, dado que cada gobernante y grupo político intentaba dar su sello propio a la naciente República. Fue esencial llegar a un consenso sobre el nuevo gobierno y la forma en que se organiza el país. Por eso digo que esta conformación del Estado-Nación en Chile es importantísimo para ver después cuáles son las características que tiene que tener Chile. Y adentro de estas facciones políticas o miradas políticas, tenemos varios grupos, grupos políticos. Pero siempre se van a dividir por dos bandos. Unos que son los liberales, que están aquí a mano derecha, como los estanqueros, pipiolos, federales. Y los otros son los conservadores, que son pelucones o jiguinistas. Pero todos estos elementos trataban de imponer su idea como un sistema o un gobierno dentro de Chile. De hecho, todo este periodo de miradas políticas en Chile se llama ensayos constitucionales, que los vamos a ver más adelante. Y que cada uno proponía una idea de que era factible que pudiera ser Chile como primer gobierno. Obviamente se formaron disputas y al final vamos a ir contando qué es lo que pasó después. Pero aquí tenemos distintas miradas. Los pelucones se llaman pelucones porque ellos usaban pelucas. Como las típicas pelucas de las películas como se muestran. Los que usaban las pelucas en la corte, todo eso. Bueno, tiene que ver con esa tradición europea. Los hombres que ocupaban peluca era como de un alto nivel. Y aquí los pelucones, los que eran partidarios a esto, todavía usaban las pelucas como tradición europea. La idea era mantener un poco esta línea. También un tema de moda. Y ellos, los pelucones, eran muy tradicionales. Muy tradicionales, y él llegaba a la iglesia. Mantener ese sistema. Y obviamente estaba representado por la aristocracia terrateniente, que era como la clase más alta. Después tenemos a los ojiguinistas, que todavía siguen la idea de O'Higgins. Tenemos los estanqueros, que están directamente ligados con la economía. Les interesa que el funcionamiento económico sea apto. Y aquí se resalta un poco la figura de Portales, que es un personaje muy importante, que más adelante también va a salir. Tenemos los pipiolos. A los pipiolos se les dice a los jóvenes, que son medio alocados. Y los pipiolos eran los liberales. Estaban conformados por profesionales, intelectuales, y que son todo lo contrario a los pelucones. Por eso les decían pipiolos, porque era como, tú sal de aquí, hombre inmaduro. Y tenemos los federales, que son los que siguen un poco las líneas de los norteamericanos, o sea, los estadounidenses. De que en Chile no tenía que ser un sistema centralizado, o sea, de un solo poder. No tenía que ser unitario del sistema que tenemos actual en Chile, sino que tenía que ser federal. Que tenía que ser cada uno un estado o una provincia independiente. Bueno, dentro de este periodo, después de la independencia, después del gobierno, entre comillas, de O'Higgins, que fue breve, salieron todos estos periodos inestables. Y obviamente también salió la idea de formar una constitución. Y también este periodo también se llama la de ensayos constitucionales. Porque, si se fijan ahí, si se fijan muy bien ahí, hubo seguidillas de ideas de constitución. La del 23, la del 26, la del 28. Pero nunca fueron, nunca, ninguna de estas fue estable. Hasta después, ya más adelante, que es la de 1830, que es la que se perdura por un tiempo bien, bien, bien largo. Pero cada una de estas son ideas de constitución. ¿Por qué era importante tener una constitución? Es una pregunta súper buena que ustedes podrían hacerse. ¿Por qué es importante? Y de hecho, hoy en día se está preguntando a la gente, y bueno, antes de todo esto de la pandemia, iba a haber un plebiscito de que se quería cambiar la constitución. Bueno, todavía va a haber, pero ahora se cambió para octubre. Pero ¿por qué es importante tener una constitución? Y que nos represente a todos por igual. Eso es sumamente importante. Que si alguien me pudiera contestar, dar una idea, sería genial. Bueno, aquí en este periodo hay una seguidilla de ideas constitucionales. O ensayos constitucionales. Y todos tienen distintas características, en lo cual querían establecerse aquí en Chile. Bueno, después de esta variación política de qué, quién debía o qué sistema tenía que estar en Chile, y la propuesta de distintos ensayos constitucionales, sale a la luz un triunfo. Un triunfo del lado conservador. ¿Y cómo se produce esto? Porque se enfrentan los dos bandos que había mencionado yo antes, dentro de las miradas políticas, de los lados de los liberales, que eran los que estaban anteriormente, y eran los lados del bando del lado conservador. Estos dos bandos se enfrentan en una guerra civil, en 1828, y gana el lado conservador. Y este lado conservador se mantiene por mucho tiempo. Aquí pueden ver un poco la cantidad de años en lo cual está este lado conservador. Dice, En fin de la guerra civil de 1829, la promulgación de la constitución de 1828, y las elecciones de 1829, generaron un descontento entre los conservadores, que derivó en la radicalización de las crisis políticas que ya afectaban al país. Y en el estallido de una guerra civil, entre las dos facciones políticas, o bandos que habíamos dicho, de este periodo, luego de casi dos años de conflicto, los liberales fueron derrotados en la batalla de Lircay, en 1830, y se impulsó un gobierno conservador. Después de esta guerra civil, queda establecido un gobierno, o el bando conservador, como vencedor, y se establece una constitución, obviamente también de índole conservador. Después de que se estableció este sistema, o ya ganó el sistema conservador, sale a la luz un personaje que es sumamente importante, que es Diego Portales. Él se convirtió en ministro, pero a él no le interesaba mucho la política, a él le interesaba más los negocios, que funcionara el sistema económico chileno, que los puertos, que los bancos, que los intercambios, que todo eso fuera sumamente importante, y que se estableciera. Pero él se convirtió en ministro, porque decía de que para que funcionara su objetivo, de que para que funcionara una economía, tenía que haber, estar muy bien organizado el país, y para eso tenía que haber un gobierno autoritario en Chile, para que funcionara una economía. Yo, una de las actividades que les di, fue investigar un poco más sobre este personaje, por qué fue tan importante, qué influencias tuvo este personaje, a pesar de que él no estaba tan interesado en la política, pero sí, entre comillas, se configuró un orden portaliano, como dice aquí en el texto. La constitución de 1833 es una constitución conservadora. Esta constitución va a durar hasta 1925, va a durar mucho tiempo. De hecho, las constituciones en Chile son esta, la de 1833, que es una de las primeras, después la de 1825, y después saltamos a la de 1980. Esas son todas las constituciones que han estado en Chile. Y esta constitución tiene una seguidilla de principios, o características. Le da amplias atribuciones al poder ejecutivo. Recuerden que el Estado se divide en tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo es el del presidente. Por eso, los cargos aquí de los gobiernos, de aquí de los presidentes, duran 10 años. Acá, en el voto censitario, se establece el sufragio, en lo cual solamente los hombres podían participar, los que son mayores de 25, y obviamente si eran solteros, o de 21. Acá, como es un sistema tradicional, la religión católica es la oficial, y no se puede permitir otro culto. Las primeras tareas del gobierno conservador de, obviamente el primer gobierno fue el de José Joaquín Prieto, fue la creación de una institucionalidad que organizara el país. Para esto, el presidente convocó a una comisión constituyente que se encargó de llevar el ideario portaleano a la ley. ¿Cuál era ese ideario portaleano que está explicado un poquito más adelante? ¿En qué consistía? Y obviamente eso es una de las cosas también que podrían investigar. Y estos son los principios que vimos de la constitución. Bueno, aquí está el ideario portaleano. Pero en resumidas cuentas, era establecer un sistema o un gobierno de orden y obediencia hacia los civiles. De que los civiles se comportaran de forma pulcra, de forma civilizada. Y para eso obviamente había que guiarlos, sino, entre comillas, no funcionaba. Y tiene todos estos principios. El primero de todo, el autoritarismo. Tenía que ser guiado directamente por el Poder Ejecutivo. Entre comillas, las instituciones. Tenía que estar por sobre los civiles, por sobre las personas, para que esto fuera eficaz. Cuando hablamos del rol pedagógico del Estado, esto quiere decir que tenían que, entre comillas, la cultura del patriotismo. Tenía que establecerse y respetar lo que es el Estado. Eso, entre comillas, se trataba de educar a la población. Como la población todavía no tenía nada establecido, por eso era importante tener esta claridad sobre esto. Y aquí ustedes pueden darse más cuenta en esta infografía de lo que era el ideario portandiano. Gracias. 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 Gracias.